Pedro Piqueras ha recibido el premio Vanity Fair al periodista del año, un galardón que le ha sido otorgado por su extensa trayectoria profesional y que reconoce el prestigio y rigor de la carrera de uno de los informadores más queridos y admirados de nuestro país justo cuando se cumplen 45 años desde que El Comunicador comenzara su larga carrera. Sí, es un orgullo. 45 años desde que empecé en la radio. Empecé antes en un periódico, yo creo que llevo 50 ahora mismo. Pero sí, es un orgullo y estoy muy agradecido a la vida. Nunca he pretendido ir de una forma arrogante en esto del premio, sino simplemente contar las cosas que pasaban. Al final te ha permitido llegar a esta edad, que voy a seguir más, pero te ha permitido llegar sin que te hagan mucho daño. Creo que si volviera a nacer, creo que volvería a ser periodista. Importantes personalidades del panorama periodístico y social no han querido perderse la cuarta edición de este premio que se ha celebrado en un enclave exclusivo como el Hotel Santo Mauro de Madrid y que reunió a compañeros y amigos del premiado que le han acompañado en su dilatada trayectoria. El galardonado recibió el premio de la mano del Head of Content de Vanity Fair de España, Alberto Moreno. Gran referente, yo creo, del periodismo de este país, con una trayectoria impresionante. Es una institución, para mí es mi padre profesional, fue el que me fichó y me robó de Antena 3 y llevo ya 11 años. Desde el primer instante, desde la primera vez que hablé con él, me demostró que es una persona absolutamente maravillosa. Y encima es un jefe que no puedes considerar que sea un jefe, porque es un encanto. Bueno, Pedro es la experiencia, la capacidad comunicativa, el buen periodismo durante muchos, muchos años y creo que es un premio muy, muy merecido. Solo una persona que realmente es un referente puede estar tantísimos años ahí al pie del cañón como ha estado Pedro. Contamos entre compañeros, ¿qué voy a esperar de esta noche? Pues brindar, reírnos, compartir. Y la verdad que me hace mucha ilusión poder estar aquí, porque Pedro Piqueras para mí ha sido un referente toda la vida. Durante la velada, los invitados han podido disfrutar de una selección de cócteles del icónico whisky de Malta, Cardú, patrocinador del evento. Además, los asistentes recibieron una edición exclusiva de Cardú 15 años, personalizada para cada uno como recuerdo de una noche especial. Una gran noche dedicada al periodismo en un entorno íntimo y elegante donde no faltaron momentos relajados y distendidos en un ambiente de celebración excepcional.